Bueno, cuéntenos su perspectiva para este día. Tenemos buenas expectativas, vamos a hacer una buena elección. ¿Han tenido algún tipo de dificultad a lo largo de la mañana? Pequeñas, aisladas, pero sí, cortaron con boletas en el industrial, después rompieron en el normal número de boletas a mi ley. Sí, hechos, pero son aislados por ahora, no son sistemáticos y relevantes, digamos, pero sí hay hechos aislados de esa naturaleza. ¿Lograron colocar fiscales en todas las mesas como tenían previsto? En todas, todas no, pero tenemos el control total y bien. No solamente en Bragado, sino en los cuarteles, en todos los lugares. ¿Cómo transcurre su día ahora? ¿Dónde esperan los resultados? ¿Especies de cábalas? Eso lo vamos a ver más tarde. Ahora voy a votar y bueno, está tranquilo. No tengo inconvenientes, no tengo llamada como las paso. ¿Viste? Como en la elección anterior, no tenemos dificultades de llamada de los fiscales generales. Así que bueno, está tranquilo, está transcurriendo más tranquilo, aunque este sistema electoral es vetusto, es malo, permite todo tipo de trampas. Y bueno. ¿Alguna cábala? No. ¿Cómo voy a lo que fueron las paso a vista de ahora las generales? Una diferencia sustancial que se notó en las encuestas posteriores. Es decir, lo que pasa a nivel nacional pasa acá. Yo quiero reiterar que los votos son de mi ley y que nuestras expectativas están relacionadas con el arrastre que él pueda mantener. Es decir, mide acá muy alto en las encuestas y a nivel nacional también. Pero bueno, estamos a pocas horas, no tenemos que especular con números ni con más detalles porque lo vamos a tener con absoluta certeza antes de la noche. ¿Cómo fue la campaña, a su entender? Fue muy, digamos, muy escueta, pero también hubo algunas controversias, hubo algunas tensiones entre los candidatos. Bueno, el tema es que nuestra campaña fue en total desventaja. Competimos con deslealtad porque ellos tienen cargos en el Estado Nacional, perdón, Nacional, Provincial y Municipal, de los dos partidos que son juntos y todos, que eran mayoritarios, van a dejar de ser mayoritarios a partir de hoy. Y bueno, no hemos tenido esa igualdad en cuanto a los recursos. Nosotros no tenemos los recursos que ellos tuvieron para hacer campaña, ustedes lo han podido ver, ha sido totalmente austera. Pero no obstante eso, no dejó de ser efectiva a mi criterio. Y en definitiva lo vamos a ver. Lo vamos a analizar después de la elección, pero creo que he logrado introducir muchas cuestiones en la campaña. Por ejemplo, el tema de los antecedentes. El Intendente terminó haciéndolo. Así que eso fue un triunfo cultural para nosotros. También fue un triunfo cultural que disminuyó sustancialmente el carrito dando vuelta. Que nosotros no lo hicimos. Y bueno, eso en cuanto a cuestiones de procedimiento, de forma. En cuestiones de fondo, también ganamos con la boleta enterita. Esa batalla la ganamos. Le ganamos a la boleta falsa. Estoy completamente seguro de que no estén los resultados. Y tenemos un montón de temas más que después los vamos a ir detallando. Que considero que la campaña nuestra ha sido buena. Cumplimos con los objetivos. Le servimos a mi ley. En cuanto a que armamos una lista local, se la estamos fiscalizando de la mejor manera. Y bueno, ese es el objetivo que teníamos previsto. Y creo que está suficientemente cumplido. ¿Han responsado a los fiscales ahora? Sí, totalmente, sustancialmente. Con relación a las PASO. Hemos tenido mucha cantidad adicional. O sea que hoy tenemos un control de todas las escuelas. No tenemos problemas de fiscalización. Gustavo, ¿qué significa para la Libertad Avanza obtener, lograr bancas dentro del Consejo? Bueno, la representación que tienen las ideas de la libertad se van a hacer escuchar, digamos. Y como dice siempre mi ley, parafraseando San Martín, un hombre solo o dos, en este caso, tres o lo que sea, pueden hacer más ruido que muchas personas. Y nosotros nos vamos a hacer sentir en el Consejo Liberante, pero no, eso que no te quite, que yo tengo posibilidades de ser intendente todavía. Todo depende del arrastre de mi ley. Si mi ley saca más del 42% de los votos, yo soy intendente, como lo veo. Por ahí me equivoco, no tengo la bola de cristal, si no, no estaría acá. Pero mi ley, acá en Bragado, para el peronismo mide 44%. Y para nosotros, a nivel nacional, mide más. O sea, que vamos a festejar sí o sí hoy. Vamos a festejar que mi ley va a ser el presidente de la Argentina en primera vuelta. Gracias. Muchísimas gracias.